Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Ya están viendo la presentación? Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión que estaremos compartiendo con ustedes y donde vamos a platicar toda la cuestión que llevamos ya de avance en el tema de timbrado de nóminas. Vamos, tenemos bastante material y también pues queremos invitar a nuestra patrocinadora que nos muestre cuál es ese avance que también tienen ellos ya con su sistema. Así que vamos a leer la agenda. Pues la agenda es revisar el fundamento de timbrado de nóminas. Ya sabemos que es una obligación. No es porque tengamos que hacerlo para decirlo, sino que es una obligación ya patronal. Tenemos que revisar pues de qué se trata bien. Entonces vamos a ver el fundamento. Vamos también a dar una vuelta por lo que es la herramienta gratuita del SAP. A ver ahí, por ejemplo, Jaime y Pablo dicen que no escuchan. ¿Los demás ya están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Muy bien. Les pido a Jaime que pueda revisar la parte de su audio. Muy bien. Voy a continuar. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde va el avance de esa herramienta que el SAP nos dice que es gratuito y que podemos usar para timbrar los recibos. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de en qué momento se da el timbrado, cómo entonces es deducible esta nómina que vamos a timbrar, porque eso es lo que más nos está motivando a usar esto. Dado que tenemos que revisar las cuestiones que queremos ser deducible en sus pagos por salario, pues tenemos que usar el timbrado de nómina. Muy bien, pues otras obligaciones que no se eximen por el timbrado. Vamos a revisar qué es lo que sí tenemos que seguir haciendo. Y bueno, después vamos a invitar a Daniela, que ya anda ahí en la lista de asistentes, para que nos comente cómo lo está solucionando a través del uso de un sistema de nómina. Bueno, pues comencemos entonces. Pues bienvenidos, Héctor. Finalmente te veo aquí. Pudiste ingresar. Me da mucho gusto. Alejandra, Álvaro, por ahí veo mucha gente del DF, Luis, Víctor, Adolfo, todos sus bienvenidos. Me da mucho gusto ver a mucha gente de la nómina. Crescencio, saludos hasta Veracruz, bello Veracruz. Y bueno, pues vemos ahí Gloria, todos los que también estuvimos un ratito hace un momento en la nómina platicando. Y bueno, pues bienvenidos. Vamos a seguir platicando de esto, del timbrado de los recibos de pago. Bueno, pues, si revisamos la página del SAT, que es lo que nos está dando el fundamento, nos dicen que si somos empresas, a partir del siguiente año, pues debemos emitir facturas electrónicas por los pagos de salarios. O si no, pues no podremos deducirlos. Esa es la cuestión. El fundamento legal, artículo 99, fracción 3 de la nueva ley del impuesto sobre la renta, que es vigente para el 2014. Ahí está el link. Todo lo que vamos a ver en esta presentación está fundamentado. Pueden ustedes posteriormente bajar esta presentación de Slideshare. Ahí la pueden darle clic a los links y ver dónde están los documentos que nos están, que de alguna manera fundamentan todo lo que estamos platicando el día de hoy. Muy bien, pues, ¿qué se requiere? Pues, según el SAT, y bien facilito nos dice, pues, lo que requieres es, pues, primero, si es tu primera vez que vas a pagar este tipo de salarios, que vas a hacer tu timbrado, pues, inscríbete, ahora sí, al RFC, con tu CUR y a través de la página del SAT. Este sería nuestro primer paso. Si ya tenemos tu RFC, entonces, obtén tu firma electrónica avanzada en la oficina del SAT, y lo que tenemos que hacer es llevar una identificación oficial. Es totalmente muy ágil, la verdad es que es muy ágil, le me ha tocado hacer algunas ocasiones, y ya con la inscripción oficial que tengas, pues, van, y ya con eso se aseguran que tienen la FIEL. Algo muy importante es también que aseguren que la FIEL esté vigente. Esa es tan importante, acuérdense que tiene fecha de caducidad, pues, tiene ustedes que revisar que esté vigente. La otra es, genera tu certificado de sello digital. Importante. Tienen que tener un certificado de sello digital. También lo pueden hacer a través del SAT. Y, bueno, y, pues, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos para tindrar los recibos? Pues, usar la aplicación gratuita que nos va a dar el SAT ahorita, pues, bueno, vamos a ver que aún no la liberan. La todavía no está liberada la parte de las nóminas. Hace falta, por ejemplo, saber dónde vamos a subir el XML que nos piden con todos los datos del recibo, ¿verdad? Bueno, hay mucha expectativa. Hay así, anda el run-run en las redes sociales, en la página del SAT, con la gente que conocemos, pues, de que vamos a tener ya para la siguiente semana algún oficial acerca de esto. Bueno, ahorita todavía es solamente rumores, pero, bueno, esperamos que sí el SAT ya nos diga, ya nos informa acerca de cuándo va a estar lista esta herramienta gratuita para tindrar. Bueno, veamos. Lo que sí nos ha dado el SAT, y es algo que tenemos todos que tener muy presente, es que nos ha dado bastantes documentos donde ya nos informan, pues, toda la parte del complemento de nómina. Ahí les pongo el link. Nos da una guía para elaborar el recibo de nómina usando la herramienta gratuita. Ya nos dio la guía, falta que se lista. Nos da el catálogo de complemento. ¿Esto qué es? Son aquellos, en lo que estábamos pidiendo ya ahí en los foros de la comunidad, decía, pues, el SAT nos dice en su complemento de nómina que, pues, tenemos que usar tanto la parte del catálogo, usar el catálogo de banco, usar el catálogo de incapacidades, tipo de incapacidad de usar, el régimen de contratación, qué tipos de cosas, pero no sabemos qué catálogo es. Bueno, pues, ya está publicado. Ahí también les pongo el link donde ustedes pueden bajar todos los catálogos y tener que usarlos para poder enviar nuestros XML, nuestros recibos de nómina en su momento, ¿verdad? Y luego, pues, algo más que nos da son también las reglas informativas. Eso que nos dicen cómo deben ser las facturas y, bueno, todo lo que tiene que ver con cositas que vamos a ir hablando más adelante. Muy bien. Bueno, pues, vamos a continuar. Voy a enfocarme ahorita a compartir con ustedes la parte de la guía para elaborar el recibo de nómina. Bueno, pues, aquí, aquí les pongo antes de entrar a este tema, les voy a dar una pequeña explicación de qué nos sirve cada uno de los elementos. Es una pregunta que me hicieron en la realidad. Dicen, bueno, no entiendo qué es eso de la nómina, punto XCD, nómina punto PDS, qué es eso de la XRP, los catálogos, la guía. Bueno, pues, lo primero nos indica cuáles son los campos obligatorios que tenemos que incluir en información de los recibos de pago. Entonces, ahí nos van a decir que son 12, 13 campos que son obligatorios. Eso lo vimos en la sesión anterior donde revisamos justamente este documento y ya veíamos que necesitamos, pues, la fecha de pago, el tipo de riesgo del trabajo, información que nos está pidiendo, sobre todo los conceptos de pago, ¿verdad? Que estamos pagando, en qué fechas, cuenta, banco, todo lo que nos pedían o nos piden como campos obligatorios. Muy bien. Bueno, pues, también nos dan una estructura para poder construir el famoso archivo de interfaz, que es un XML, que es el que vamos a compartir con el SAT para que nos pueda timbrar nuestra nómina y entonces nosotros tener ya nuestro recibo de pago timbrado. Posteriormente, nos proporcionaron, que fue lo último que sacó el SAT, los catálogos para esto que les comentaba, algunos de los campos obligatorios, que es el régimen de contratación, banco, conceptos, importante que lo tengan. Y, bueno, justamente la semana pasada también hablábamos de una guía para elaborar el recibo de nóminas. Entonces, voy a enfocarme ahorita a revisar la guía y lo que hicimos fue, pues, con la guía en mano, irnos a usar la aplicación que tiene ahorita actualmente el SAT para hacer facturas electrónicas y empezamos a ver en dónde encajaba cada campo. Aquí Héctor nos pregunta de dónde voy a poder bajar la presentación en PDF para imprimirla. Sí, Héctor, al final te doy el link, lo vamos a dejar disponible en el SlideShare para que ustedes puedan hacer uso y también acuérdense que todos los documentos, tanto el video, la presentación del día de hoy, como la parte de la presentación se queda en la comunidad disponibilidad para todos. Muy bien, pues vamos a empezar con esta guía. Pues con, ah, sí, claro, sí, con la guía en mano, entramos a la aplicación y nos vamos dando cuenta que la guía, lo que en sí se enfoca, está los datos del recibo. Cuando ustedes ingresan a la aplicación del SAT, pues hay una parte de, donde te das de alta como usuario, después viene la parte, ya estás en tu portal, ahora sí ya puedes, no puedo ver la presentación, Janine. ¿Alguien más está batallando con la presentación? ¿O la está mirando correctamente? Se ve bien. Bueno, no te preocupes, Janine, en este video y la presentación van a estar disponibles. Muy bien, si quieren vamos a dejar un espacio para las preguntas porque como están, pasa muy rápido, no alcanzo a ver todas. Así que si quieren dejamos, vamos a ir adelante y dejamos aquí un espacio con esta guía. Bueno, entonces en la aplicación tiene factura que todos ustedes tienen acceso a través de la página del SAT, ahí pueden ustedes ingresar, ya sea con su fiel o bien con su contraseña que ya tienen para usar su portal del SAT. Y vamos a, y vamos de una manera a ir viendo los datos de a qué vamos a extrair la factura o quién no la expide. Ahí podemos cancelar facturas, podemos ver quién nos envió y es toda una aplicación que nos ayuda en esto de la factura electrónica. Pero me voy a enfocar ahorita a la parte del comprobante, es decir, cuándo queremos nosotros generar una factura. Entonces ahí, si ustedes toman la guía para elaborar el recibo, se van a dar cuenta que está, tiene algunos, algunos elementos y cuando ustedes abren la aplicación, que es justamente la pantalla que vemos del lado derecho, ahí nos dice comprobante, fecha, mayor expedición, ese es un dato que se genera pues en automático y nos dice la fecha de elaboración del recibo, de nuestra factura en este caso. Tipo de comprobante importante, la parte de abajo del lado, del lado derecho vemos tipo de comprobante es importante que vean o que pongan que es egreso, eso es algo que nos está diciendo la guía que tenemos que respetar. Después se pone pues el lugar de expedición, pues ya vemos ahí, pues pusimos como ejemplo Tijuana, importante pues si hacemos transferencias electrónicas o pagamos con cheque, colocar por los cuatro últimos títulos. Esto es algo que ya se viene haciendo en cuestiones de facturas. Ahora, este comprobante tiene un espacio dedicado a los conceptos. En este caso vamos a suponer que estamos pagando, haciendo un pago de nómina, por lo tanto la cantidad o el valor que nos recomienda la guía es que coloquemos uno, que en la unidad se ponga la expresión servicio y en la descripción podemos colocar las siguientes denominaciones, pago de nómina, aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, liquidación, finiquito o el tipo de erogación que estemos dando por el trabajo subordinado. Y luego en la parte de valor unitario sería el total de percepciones del trabajador, esto es la sumatoria del total de percepciones grabadas y exenta. Entonces, cuando ya llenamos toda esta información, le damos agregar e inmediatamente vamos a ver que se coloca nuestro renglón, como lo está haciendo en la parte superior y ya con eso podemos nosotros continuar con nuestra factura o nuestro timbrado. En los datos del recibo, hay una sección que habla del descuento aplicable. Este descuento, la guía nos dice que será el total de las deducciones, es decir, la suma del total grabado y total exento sin considerar el ISR retenido. El motivo del descuento que vamos a utilizar nos dice la guía que debe ser deducciones nóminas. Ahí es como le vamos a poner. Entonces, ponemos el monto, ponemos la descripción, deducciones nóminas y ahora ya tenemos en este momento agregado nuestro descuento por nóminas. ¿Qué podríamos poner como descuento de nóminas? Pues a lo mejor los impuestos que pagamos al INSS. Eso sí, porque lo que le queremos es que estamos reteniendo al empleado. O sea, en lo menos estamos descontando de su nóminas. Ok. El siguiente paso de nuestro recibo son los impuestos. Importante, aquí el impuesto que vamos a colocar es el ISR. Entonces, en la parte de impuestos vamos a poner impuesto ISR y en el importe va a ser el monto del impuesto retenido. Ojo, la guía aquí nos dice, se obtiene del nodo de deducciones de complemento de nóminas. Es decir, que aunque estamos haciendo ahorita, aunque estamos ahorita haciendo la parte de revisar la herramienta que hasta el momento está liberada por el SAT, nos damos cuenta que no está lista para nóminas porque aún le falta esa conexión que va a tener con nuestro XML donde viene el nodo de deducciones y en automático se va a llenar esta información. Entonces, es una cuestión para entender la guía nada más. Muy bien. A ver, ya está aquí Juan. Ya puse que llegar. Juan, bienvenido. Y bueno, vamos a dejar al final las preguntas, Richard. Regresamos al final contigo para responder esa pregunta. Muy bien. Ahora, ya que tenemos este comprobante en las siguientes secciones de subtotal, vamos a ir viéndola en la parte de nuestra herramienta. La parte derecha vamos a ir viendo que se van llenando los cuadritos de subtotal, de descuento, de impuestos y finalmente nos da un total a pagar. El subtotal va a ser la sumatoria de los importes de los conceptos que estemos agregando y el total, pues es el pago realizado al trabajador que será igual al subtotal menos los descuentos, menos las retenciones efectuadas. Hasta ahí es lo que nos dice la guía. Es hasta ahí pudimos llegar y bueno. Estas pantallas son del SAT, son del SAT, lo que les comentaba al inicio, es la herramienta gratuita y nos dimos cuenta que todavía no está lista, va a estar lista la siguiente semana. Lo que hicimos fue comparar los datos que nos daba la guía de elaboración que proporcionó el SAT y lo que tenían ya listos ellos. Nos damos cuenta que les hace falta sacar la versión para poder entonces tener nuestra herramienta gratuita que nos proporciona el SAT. Una vez que llenamos todo este comprobante, ya vemos al final que nos da los botones o las acciones que podemos emitir, como lo es el guardar el comprobante o el sellar el comprobante. Si por alguna razón ustedes van a usar la parte de guardar el comprobante, solamente tienen 72 horas para aceptar una acción sobre este comprobante, ya sea eliminarlo o bien sellarlo. Una vez que ustedes sellan, pues ya podemos decir que tenemos nuestra nómina timbrada. Fíjense que para sellar, para sellar necesitan ustedes tener su certificado. Les va a pedir, mientras que ustedes den clic a la parte de sellar, les va a pedir el certificado. Importante que vayan teniendo todo lo que requiere el SAT, la FIEL, el certificado, que tengan los RFCs de sus empleados, que si no los tienen, los tramiten para que puedan tener todo en orden y cuando llegue el momento de usar la herramienta gratuita de SAT, pues estén listos. Ahora, ¿qué es lo que están también? Esto se recomienda, por ejemplo, usar la herramienta gratuita cuando son pocos empleados. Cuando tengo un empleado, dos empleados, cinco empleados, pero ya cuando son plantillas de empleados muy grandes, les recomendamos mucho que hagan uso de otro tipo de aplicaciones. Esto es un ejemplo. Ahorita no tenemos todavía las reglas operativas. El SAT sigue trabajando en definir cosas. Estamos muy atentos a lo que va emitiendo o publicando. Pero lo que sí tiene, por ejemplo, o lo que podemos ir suponiendo es que el sello digital va a ser como lo que tenemos en las facturas de actualmente, donde tenemos ahí el sello del SAT, el sello digital, la cadena original y, pues, algunos datos de nuestro recibe hora. Eso es solamente como para ver la parte de cómo van a estar los, el timbre, el famoso timbre, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a, ahorita al final vamos a dar, vamos a dar un ciclo con un sistema de nómina, pero vamos a ir platicando de esta, de lo que hacemos en tu base. Entonces, el resumen es, la herramienta del SAT está lista para facturas, pero no está lista para el timbrado de nómina. Esto lo vamos a tener la siguiente semana. Probablemente es lo que dicen los rumores. Lo que sí es que como noministas tenemos que ir ya poniendo listos, teniendo listos los datos que nos está pidiendo el SAT, como el certificado, como la parte de tener tu piel, como la parte de tener, pues, los RFS de tus empleados, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que estar muy atentos de ir cumpliendo con lo que el SAT nos va pidiendo para usar este tipo de aplicaciones. Ya están de vacaciones de Salvador. Bueno, pues, vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues, al menos a las empresas nos tienen trabajando tiempo extra, ¿no? Bueno, bueno, el momento de timbrados. Una vez que ustedes, o todos nosotros como noministas, hacemos el cálculo de la nómina, ahí, pues, se sube el recibo de pago de cada empleado, se sube a través de una interfaz a los campos de este anexpo 20, o la guía que les acabo de mencionar, donde ahí ponemos la información del empleado, cuánto le pague, cuánto le reduce su nómina, y, finalmente, cuánto le pague neto, cuánto pague el ISR, y toda la información de conceptos de pago que nos pide, que ya nos dio el catálogo, el SAT. Eso es lo que vamos a subir a esta herramienta. Si usamos el timbrado del SAT, que es el gratuito que les acabo de enseñar en las pantallas anteriores, entonces, ahí, el momento en que subimos la información al SAT, ahí se genera el timbrado. Pero si alguno de ustedes decide usar los servicios de un PAC, que es un proveedor certificado, entonces, ahí, entonces, vamos a tener que esperar la respuesta de nuestro proveedor. Es decir, vamos a triangular un poco, vamos a enviarle al PAC, el PAC al SAT, y luego de ahí, pues, ya se regresa a nosotros la respuesta. ¿Qué es lo que el SAT nos va a responder? Nos va a responder obligación a aprobar, en caso de que todo esté correcto. Entonces, esto es para que nos vayamos imaginando, noministas, cómo vamos a estar trabajando. Ya terminé de calcular mi nómina, ya tengo lista, ya la tengo dispersada, o ya tengo completa, como ustedes le llamen, y justamente ahí la mando a timbrar, porque ya son los últimos datos, los datos finales. Y con eso, pues, ya puedo, entonces, conectarme al SAT, llenar los campos de Anexo 20 a través de mi interfaz, y entonces, tener mi timbre. ¿En qué momento se da? Si uso la aplicación, si uso la aplicación gratuita del timbre, entonces, ya podré, de inmediato, si uso un PAC, pues, entonces, voy a tremular un poquito, pero finalmente, el PAC me da otros beneficios, otros servicios que pudiera ser estudiado. Dice, los sellos digitales son los que se usan para la facturación. Probablemente, sí, Eduardo, al menos el certificado va a ser, va a ser el mismo. Muy bien, momentos de deducibilidad. Bueno, ¿en qué momento se hace deducible esto de, de, de la, de los pagos a los trabajadores? Dice, se considera que los contribuyentes expiden los CFDIs para los pagos de salario, tendrán por cumplido los requisitos de deducibilidad de dichos comprobantes. Al momento que se realice el pago de dichas remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI o este haya sido certificado. Todo esto está, lo pueden ustedes revisar en la liga que les pongo. Ahí viene la legislación y viene la parte de, de, por cómo, en qué momento, en dónde se está estableciendo este tipo de, en qué momento es deducido. Entonces, en resumen es, se hace deducido en el momento que pago, independientemente de la fecha en que emití el CFDI, que es la factura, ¿no? Que es la, de la nómina. Muy bien, vamos a ver otro, otro tema que también ha llegado. Dice, entrega de facturas al empleado. Fíjense que aquí ha habido mucha, pues, mucho debate en términos de que ya no le voy a dar el recibo impreso, ya no me lo va a firmar, ya nada más le voy a dar su recibo digital y ya. Bueno, acuérdense que estamos hablando de, de dos cosas. Una cuestión es la parte fiscal y otra cuestión es la parte laboral. Entonces, mientras la espera de trabajo nos pida que tengamos que tener un comprobante de aceptación de su recibo de pago, tenemos que seguir imprimiendo el recibo de pago y recolectando las firmas o la aceptación de nuestro empleado. Esto es para una defensa laboral, una defensa de una posible demanda laboral. Pero esto es, pero ¿qué nos dice la ley? En este caso, pues, la legislación en cuanto a la entrega de facturas al empleado. Dice, los empleadores entregarán o enviarán a sus trabajadores en el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. De no poder cumplir con esta obligación, podrán optar por entregar una representación de la empresa de la factura, la cual no tendrá valor para efectos fiscales y deberá contener al menos el folio fiscal y el RFC del empleador y del empleado. Esto también está en la regla que publicó el SAT. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que no sea bueno que imprimas la factura. La puedes imprimir y dártela. Pero lo que es válido ante el SAT es el formato electrónico XML. Ahora, estamos hablando de la parte del ISR para ser traducible y para que puedas tener todo en orden con el SAT, ¿verdad? Con Hacienda. Si tú tienes, si tú, para evitarte cuestiones laborales o problemas laborales, tienes que seguir haciendo tus procesos, imprimir recibos, de que te los firmen, te los acepten y todo lo que ya vienes haciendo, esto es como una tarea adicional. Hasta que se homologuen las dos leyes, entonces de momento podemos prescindir de uno o de otro, ¿verdad? Pero ahorita tenemos que duplicar para proteger hasta que estén más claras las reglas. Si llega enero y todavía no están siendo claras las reglas laborales y fiscales, tenemos que duplicar la tarea. Mientras tanto, es protección de que me firme el recibo, está de acuerdo, estoy emocionado con alguien y por otra parte estoy sellando, timbrando mi recibo de pago para cumplir con el SAT y hacer los deducibles. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno. Ahora les platicaba que va a haber proveedores de factura electrónica. Ya ha habido muchos comentarios acerca de esto. Esos proveedores, pues muchos de ustedes van a tener que seleccionar alguno. Quiero platicarles algo acerca de esto. Hay una lista que el SAT nos pone. Revisen su proveedor que pertenezca a esa lista. Es importante. Solamente esos proveedores son los que tienen los certificados o la autorización del SAT para poder timbrar. Entonces, tienen que, si a alguien llega, les toca la cuerda, les quiere vender un servicio, tienen que revisar ustedes si realmente es válido y está autorizado para que no vayan a cometer el error de comprar algo que no les va a funcionar. ¿Sí? Bueno, vamos. Ahí dice, Vero Cruz, bueno, pregunta, voy a decirme tantito porque es un tema interesante. Dice, entonces tienen que imprimirse los dos formatos. Dice, bueno, probablemente espero sí hasta que se puedan homologar ya la parte de las leyes. Ahorita están, una dice una cosa, otra dice otra. Y bueno, tenemos que protegernos por otro lado, tanto fiscal como laboralmente, tenemos que estar protegiendo. Entonces, tenemos que imprimir. Hay algunos proveedores que ya están agregando el recibo, la sección de firma del empleado. Bueno, pues a lo mejor pudiera servirnos así. Pero tiene que contener, para el SAT tiene que contener ciertos datos importantes que son obligatorios. Y para la laboral, pues ya sabemos que también tenemos que tener otra información, la lista de rabia, todo lo que tenemos que tener bien resguardado para cualquier posible contingencia que se pudiera dar en la empresa por una demanda laboral. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, recomendaciones. Esas recomendaciones están también en el SAT. Y bueno, lo que nos dicen es que verifica primero que tu proveedor esté autorizado. Aquí hay una cosa. Ustedes pueden tener un proveedor, por ejemplo, de su sistema de nómina. Y ese proveedor, eventualmente, haya hecho una negociación con algún PAC. Entonces, lo que ellos hacen es, pide también el servicio de nómina y te incluye el timbre, pero el timbre lo hace, pues, un tercero que, bueno, yo contraté para hacer alianza. Y él sí está certificado. O sea, yo te calculo la nómina y mi sistema se interfaza con ese proveedor autorizado para hacerte el timbrado. Eso es algo que se está haciendo, que es válido, porque finalmente el timbrado quien te lo da es el proveedor autorizado, no el proveedor de tu sistema de nómina. Bien. Ahora, van a ver otros que únicamente lo que hagan es que solamente interfacen a través del XML y busquen únicamente el servicio de que le queden el XML para poder usar el servicio gratuito. Entonces, hay muchos sabores. Aquí lo único es que tienen ustedes que revisar que finalmente el timbre que le están dando por cada recibo de pago sí sea de un proveedor autorizado certificado. ¿Ok? Bueno. Importante. Busca. Dice, bueno, primero, si está utilizado, si está autorizado. ¿Tienen dudas? Llamen al InfoStrax para que puedan revisar si está correcto, si está autorizado, certificado y le puede dar el servicio. Segundo, busca el logo oficial y valida que el nombre comercial de la empresa y su razón social correspondan a los publicados de tu proveedor. Segundo, perdón. Tercer punto, firma contrato. Esto es, acuérdense que finalmente van ustedes a pagar con servicio. Entonces, tienen que, lo que más recomiendo es que firman un contrato y en ese contrato se especifique, se estipule todo lo que incluye el servicio del proveedor. Deben exigir niveles de servicio. Ahora, importante. Acuérdense que estamos hablando de recibos electrónicos, de XML, cosas que no son tangibles y que no valen si las imprimimos. Tienen que ustedes verificar dónde se va a quedar guardado ese archivo que tiene el recibo de pago timbrado. Ya sea que se quede con ustedes en una máquina y que ustedes hagan respaldos continuos o ya sea que el proveedor les dé el servicio de almacenar sus recibos ya timbrados. Es importante que ustedes clarifiquen con su proveedor dónde se queda el recibo digital o el XML que finalmente ustedes es el que van a usar para protegerse contra el Estado en alguna revisión. Ahora, en caso de incumplimiento de su proveedor, ustedes pueden denunciar a ese proveedor a través del portal que tienen ustedes en el SAP. Entonces, por favor, no se precipiten. Tomen buenas decisiones del proveedor que ustedes usen para que puedan tener un servicio adecuado y no tengan ninguna contingencia en este nuevo proceso que está por iniciar en enero del 2014. Hasta este momento, no hay prórroga, hasta este momento el SAP dice que vamos y entonces tenemos que poder avanzar en este proceso. La fuente de esta información, ahí está abajo, pueden checar el link y leer un poco más. Muy bien. Obligaciones del proveedor. Ya contrataste o estás por contratar, tienes que saber qué es lo que se ofrece. Bueno, dice, la obligación de los proveedores de factura electrónica son validar los requisitos del comprobante, asignar folio fiscal e incorporar el sello digital del SAP. Eso es lo que va a hacer el proveedor. Sin embargo, muchos proveedores están dando servicios complementarios. Esto es lo que les comentaba. El almacenar, el generar, el procesar, los comprobantes, todo eso no es regulado por el SAP. El SAP solamente regula una, pues, la asignación de folio y el sello digital. Pero su proveedor les puede ofrecer almacenamiento de los recibos ya timbrados. Y esto, acuérdense que tenemos que tener esta información guardada a mínimo cinco años, que es lo que la autoridad fiscal nos solicita. Ustedes tienen que preguntarle al proveedor, ¿cuánto tiempo me vas a almacenar? Porque necesito cinco años, ¿cuánto vas a cobrar? Y después de esos cinco años, si yo necesito tiempo adicional, ¿cuánto más me vas a ir cobrando? Importante que toda esa información, precios, los alcances, quede bien estipulado en el contrato que ustedes sirven con su proveedor. Bueno. Muy bien. Esta información también está en el chat. La pueden ustedes bajar. Ahí está el link. Continuamos. Otras obligaciones. Estos últimos días hemos tenido algunos debates en la nómina en los que hemos estado platicando acerca de que, bueno, si el CFDI me quita ciertas obligaciones, como presentar el DIN, la declaración de informatividad múltiple, o entregarle algún tipo de constancia a mis trabajadores. Bueno, ahorita vamos a ver esos temas, pero veamos también que el timbrado de nómina no exime a la empresa de otras obligaciones, como es la Ley Federal de Trabajo, el Infonavit, el DIN, impuestos de nómina. Todo esto continúa. Es importante que no rompamos los procesos que ya tenemos definidos con lo que es la seguridad social, con ese cumplimiento de impuestos de otro tipo, porque cuídense que la empresa, pues, se hacen diferentes procesos que tienen que ver con la parte de la regulación, o sea, la Ley Federal de Trabajo, con la parte del Infonavit, del INSS. Eso continúa. Ahorita lo que nos está diciendo el SAT es que tenemos un nuevo proceso que tenemos que incluir en nuestra empresa, que se llama Timbrado. Entonces, esto es algo nuevo. No reemplaza nada. Simplemente es para que el SAT tenga información de lo que estamos pagando por erogaciones por el trabajo subordinado. Muy bien. Ahora, otra cosa importante es que con la reforma del ISR, en el artículo 99, vienen obligaciones patronales para cumplir con el SAT. Uno de ellos, la primera parte dice que efectúa las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. También dice que hay que calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. Entonces, ahí tienen ciertas cosas. Voy a seguir diciéndolo rápido porque ya nos llevamos bastante tiempo. Hay ciertas cosas que el artículo 99 nos está diciendo que sí tenemos que seguir haciendo. Por ejemplo, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. En la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral, a que se refiere el artículo 132, 804 y de la ley federal de trabajo. Entonces, importante aquí es que nos dice que tenemos que, y ya se empieza a utilizar como constancia, todavía no tenemos completamente definido esto, pero bueno, aquí el artículo 99 ya viene una parte del SAT donde nos dicen cómo van a afectar ese tipo de comprobantes. Muy bien. Bueno, otra de las obligaciones es solicitar en su caso las constancias y los confirmantes a que se refiere la presión anterior a las personas que contraten para prestar servicios coordinados. A más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la presión de servicios y cerciorarse que estén inscritos en el RFC. Ahora, importante, vas a contratar a alguien, tienes que estar seguro que tiene RFC. Vas a contratar a alguien, pues tienes que saber si está trabajando con otro empleador para que no duplique la cuestión del subsidio. Hay ciertas cosas que tenemos que cuidar al momento de contratar a una persona. Y aquí viene, en la parte de abajo de la filmina, ahí pueden ver que vienen los links acerca de dónde viene esa información del artículo 99 del ISR. Y bueno, también se pide que proporcionar a más tarde 15 de grado de cada año a las personas a quienes les hubiera prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto total de diáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por lo que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93. Importante que sí tenemos que estar entregando algún tipo de constancia. Entonces, por favor, revisen bien este artículo que nos da obligaciones patronales que tenemos que tener muy en cuenta para el siguiente año. Ok. Y bueno, finalmente nos dice que tenemos que presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año declaración proporcionando información con las personas que hayan ejercido la opción que tiene que ver aquí con el artículo 94 y conforme a las reglas generales de que pida el SAP. Entonces, también tenemos una obligación ahí cada 15 de febrero que tiene que ver con el DIM. Pues, mucho cuidado, sigamos cumpliendo con esto. Revisen bien el artículo 99 para que puedan estar atentos a los procesos que continúan, cómo se modificaban algunos y el que se agregó que viene siendo, pues, en este caso, pues, el timbrado. Muy bien. Bueno, pues, ahora hasta aquí vamos a ir. Veo que ahí están pidiendo. Vamos a ver una cuestión de preguntas. Y bueno, ya les puse ahorita la parte de las notas de dónde pueden bajar la presentación, pero no sé si ya esté lista porque justamente la estábamos subiendo antes de comenzar esta charla. Así que si quieren al final reviso y se los comparto a través de la nómina. Y bueno, dice, se van a descontar ahí también los préstamos. A ver, no veo. Entonces, ¿qué hace la empresa al empleado? Pues, todo lo que les cuentes a la nómina. Acuérdate que finalmente lo que tú le reportas al SAP es lo neto que pagaste y el ISR. Entonces, tienes que cuadrarte el recibo correctamente. Se van a timbrar también los honorarios asimilables a salarios. Todo lo que sea trabajo subordinado solamente. Si lo tienes con otro servicio, tiene otro esquema, pero si es asimilable a salarios, quiere decir que lo estás reportando y necesitas deducirlo como una erogación de salarios, tienes que timbrar. Te podrás poner, ah, que hay link para bajar la presentación. Gracias. Y bueno, ¿qué más? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a platicamos con Daniela. En lo que Daniela está, yo voy a revisar que se haya subido muy bien la presentación. Las cuestiones de fondo de ahorro. Acuérdense que hay una parte de deducciones de la nómina que entra en la factura y ahí es donde vamos a tener que poner toda la parte de qué le estamos restando al empleado, cuánto le pagamos neto y, finalmente, cuánto le retuvimos de ISR, que es lo que interesa también al SAP. Y si la fecha de pago es el sábado, la fecha de recibo saldrá como viernes o sábado. Acuérdense que dijimos que se hace deducible al momento que hacemos el pago. Esto es independiente de la fecha que tenga el timbrado. Entonces, puede ser que por alguna razón, más porque cuando tú haces tu timbrado a través de un PAC, puede ser que te lleve ciertas horas en lo que tu proveedor te regresa el documento timbrado. Entonces, puede haber una variación. Sin embargo, es deducible, así es deducible. A partir del momento que tú pagas, haces el pago al empleado, pero el timbrado puede tener diferencia de tiempo. Entonces, si mis pagos son por semana, algo importante que hay aquí es, ustedes van a hacer el pago. Importante que lo hagan. No es acumulable. No es como que para evitarme cuatro tickets del mes, pues junto todo lo pago mensual. No es. Por cada vez que tú hagas un pago de salario, tienes que timbrar. En ese momento, porque si tú te pasas el tiempo para que sea deducible, ya no vas a poder hacer deducible ese pago. Entonces, una es, tú pagas tu nómina y en ese momento lo mandas a timbrar. Y ya con eso tienes tú sustentado que ya hiciste el pago y que ya lo mandas a timbrar. Probablemente hay un espacio de tiempo en el sello y en el timbrado, pero no tiene que ver con el momento que tú hiciste el pago. No lo junten. No vayan a hacer, para ahorrarse timbres, no vayan a hacer que, aunque pago semanal, reporto mensual y entonces después no van a ser deducible por la parte de los salarios. Es por cada vez que tú pagas finiquitos, aguinaldos, salarios ordinarios, todo lo que tú pagues. Cada vez que tú haces una erogación por pago de salarios, ahí es donde tú tienes que timbrar. Bueno, pues la parte de todo el pago de, así es, la parte del efectivo, pues también tiene su tema y su debate. Ahí ya están poniendo, están compartiendo. Y bueno, hay, muy, muy cierto, hay algunos conceptos que no vienen en el catálogo del SAT. Muy probablemente va a ser todo un debate de que, pues, yo uso ciertos conceptos, eso no nos incluye el SAT, cómo los voy a meter, pues eso se va a ir resolviendo conforme vaya más reglas. Todavía ahorita no tenemos, no tenemos bien definido todas las reglas del juego. Muy bien, bueno, entonces ahora voy a, voy a presentarles a ustedes, a Daniela Morgan. Daniela, ella fue parte de Soporte Nominax. Nominax es el que está patrocinando este, este evento y pues nos van a presentar qué, qué, cómo lo hacen ellos, cómo lo están resolviendo. Daniela va a estarles explicando algunas cosas a través de las filminas y después vamos a, va a poner algunos videos en los que la voy a estar apoyando. Entonces, voy a prender el micro de Daniela. Daniela, bienvenida. ¿Nos escuchas, Daniela? ¿Ya tienes prendido el micro? Hola, Daniela. Ahí está Daniela. Sí, sí, Daniela, te escuchamos muy bien. Hola, Dani. Bienvenida a este, a esta plática. Bueno, voy a quitar mi imagen para que se queden con Daniela. Y Daniela, cualquier apoyo que necesitas, voy a, voy a estar atenta. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, este, me presento, mi nombre es Daniela Morgan. Yo soy la encargada del soporte técnico, servicio al cliente de lo que es Nominax. Por ahí varios ya, este, nos han escuchado, este, dentro de la nómina más fuerte. A ver, podemos, déjeme subirle un poco, este, al micro. A ver, aquí los audio options. Voy a subir un poquito mi micrófono a ver si me escuchan mejor. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha bajito? Ahí está. Ah, perfecto. Muy bien, parece que ya me escuchan mejor. Bueno, mi nombre es Daniela Morgan, como les mencionaba, soy la encargada del soporte técnico, soy un vicecliente. Por ahí ya han escuchado de nominar, dentro de la nómina, etcétera. A ver, ¿me escuchan mejor? Ya se oye bien. A ver, algunos me indican que se escucha bien. Ya es todo. A ver, déjenme subirle más al audio. A ver si no se escucha eco. ¿Ves? Ahí me escuchan mejor. Uno, dos, tres. A ver, ya. Y muy fuerte. Ok, perfecto. Si me escuchan muy fuerte, nada más bájenle un poco al volumen. Ahí para que todos me escuchen mejor. Perfecto. Bueno, este, continuamos. Bueno, por ahí han escuchado de nominar, dentro de la nómina, por ahí hemos estado platicando un poco del sistema, el cual es un sistema de administración de nómina, recursos humanos, y el sistema está en la nube, es en internet. A este sistema se ingresa como ingresan a su correo electrónico, ya sea como Gmail, Facebook, Hotmail, solamente escriben su usuario y contraseña y ya tienen acceso al sistema, entran a la página del sistema, que los usuarios y contraseña y ya pueden tener acceso. Todo, se pueden ingresar al sistema desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan conexión a internet, es muy sencillo de usar. Y bueno, pasamos a la, bueno, más que nada vamos a platicar en esta diapositiva. Aquí les compartimos algunas de nuestras páginas. Para empezar, la página de nominax.com, ahí pueden entrar y verificar toda la información. Aprendo.nominax.com, que es nuestra base de conocimiento donde pueden encontrar toda la ayuda para aprender a utilizar nominax. Soporte.nominax.com, nos pueden contactar respecto a cualquier duda del sistema. En la nómina también tenemos un grupo, es el grupo de nominax, y por nuestras redes sociales, que es Twitter y que es Facebook. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí es la página principal de nominax. Recuerden que se pueden registrar gratis por 30 días. Y, no, me alta. Ok. Este, ahorita respondemos dudas al final. Recuerden que se pueden registrar gratis a nominax, este, por 30 días, sin ningún compromiso. Es gratis. Ahí en la página principal de nominax, es nominax.com. Abajo a la izquierda hay un botón grande que dice regístrate. Este, por ahí algunas dudas. Ahorita, ahorita, este, vamos a responder algunas dudas ahí en el chat y al final al igual, este, vemos las dudas. Pueden dar clic al botón de registrar y tienen acceso al sistema nominax de prueba por 30 días. Totalmente gratis. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez, digamos, si ya sacaron su cuenta demo gratis o bien contrataron su paquete, es un cliente demo o un cliente real. Esta es la pantalla principal de su empresa. Así es como mirarán su empresa. Este, pueden acceder. En la parte de arriba, si verifican a la derecha, está el chat. Este, es el chat de soporte. Por ahí una servidora les va a estar atendiendo. Si tienen alguna duda en todos los procesos del sistema, por ahí les vamos a estar ayudando. Muy bien. Aquí arriba a la izquierda encontramos lo que es el empleado, el selector de empleados y el selector de nóminas. Por ahí pueden capturar un empleado, pueden navegar entre los diferentes empleados, al igual entre las diferentes nóminas. Esto es en sí, en general, cómo se ve la empresa cuando ingresan por primera vez. Y arriba a la derecha tenemos un buscador. Este buscador funciona como, digamos, que el buscador de Google. Teclean los de procesar nómina, guinaldo, PTU, WS, etc. Y el buscador te completa la frase para ingresar al asistente que estás buscando. Te muestra las opciones de acuerdo a lo que estás escribiendo. Y bueno, ahorita vamos a ir a lo que es el timbrado en nominar. Realmente en nominar es muy sencillo el proceso de configuración de timbrado para recibos de nóminas. Son dos pasos muy fáciles, muy rápidos. Son dos de ellos. El primero consiste en configurar tu empresa para timbrar los recibos. La configuración es muy importante. Es por cada razón social que tengas. Digamos que eres una cuenta con cinco empresas diferentes, cinco razones sociales diferentes. Tú debes de capturar el sello digital de cada razón social que tengas. Igual, si es un despacho de 25 empresas, tienes que configurar cada razón social, cada empresa que tienes con su propio sello digital. El segundo paso es timbrar los recibos de nóminas. Para esto les vamos a mostrar un paro de videos que realmente son muy sencillos y los cuales nos indican cómo realizar estos dos procesos dentro de nóminas. Ahorita vamos a proyectarlos. Por ahí Ana me va a apoyar con esto para que les quede un poco más claro el proceso. Cualquier duda la podemos ver terminando los videos. Vamos a proyectarlo. Bueno, lo intentamos a través de la parte de hacer un compartir de escritorio, pero me parece que no lo estaban viendo todos. Ahorita para algunos sí y otros no, por lo que voy a usar las ligas de YouTube. Entonces, vamos a usar las ligas de YouTube y ahorita las vamos a colocar. Por lo pronto, Dani, ¿puedes contestar algunas preguntas? Claro. Me mencionan Edgar Daniel, ECMAS, el servicio de nóminas online. Sí, es online. Es en internet. Se ingresan, como se ingresan a Facebook, a su correo electrónico, solamente ponen su usuario, contraseña y ya tienen acceso a su sistema de información y empresa. Gracias. Gracias. Vamos a ver las preguntas de arriba. Estamos esperando a que se cargue el video. Voy a entrar con la nueva cuenta nominada. Los datos que aparecen son en la cuenta son de ejemplos y cuando sacan una cuenta demo, les va a aparecer una empresa de demostración con datos precargados. Son como 10 empleados. Para timbrar recibos de nómina, primero asegúrate de que el estatus de la nómina a timbrar sea afectada total. En la pantalla de resumen de nómina, selecciona timbrar recibos de nómina en el menú de acciones. En esta pantalla puedes ver los datos de la nómina a timbrar, así como el estatus actual de los recibos. Haz clic en ejecutar para realizar timbrado. El sistema prepara la información de tus recibos de nómina y la envía al pack. La siguiente pantalla te muestra el resultado del timbrado. Si no fue posible timbrar algún recibo, puedes consultar el detalle para saber qué ajustes son necesarios. En la parte de abajo puedes consultar cuántos recibos faltan por timbrar y cuántos ya fueron timbrados. Haz clic en salir para terminar. Si no se timbró la totalidad de los recibos, el estatus de la nómina cambiará a timbrada parcial. Cuando hagas los ajustes necesarios, puedes realizar de nuevo el timbrado de recibos. Una vez que todos los recibos de nómina se hayan timbrado exitosamente, el estatus de la nómina cambiará a timbrada total. Cuando una nómina está timbrada parcial o timbrada total, no podrá ser desafectada o reprocesada hasta que se cancele su timbrado de recibos. Recuerda que si no elegiste guardar tu certificado de sello digital en el sistema, tendrás que subir los archivos correspondientes y capturar tu clave antes de realizar el timbrado. En este momento, aquí nos fuimos con el consejo de atrás para adelante, pero ahorita les vamos a mostrar este video que acabamos de proyectar es cómo timbrar los recibos de nómina. Ahorita les vamos a mostrar el video de cómo configurar el timbrado de recibos de nómina. Esto es lo primero que deben de hacer, es configurar el timbrado de recibos de nómina por cada empresa o razón social. Después de esto, timbrar los recibos de nómina. Aquí va el video. El primer paso antes de timbrar recibos de nómina es configurar el timbrado en cada empresa. Para hacerlo, entra al escritorio de catálogos. En la pantalla de empresas, selecciona la empresa a configurar y haz clic en configurar timbrado en el menú de acciones. En este paso, verifica que tu RFC, razón social y domicilio fiscal sean correctos. Si deseas, incluye el nombre de un representante legal. Cuando termines, haz clic en siguiente para continuar. Aquí debes subir los archivos de tu certificado de sello digital, es decir, los archivos con extensión .cer y .key que te proporciona el SAT. Haz clic en buscar y selecciona cada archivo en la carpeta de tu computadora donde esté guardado. Asegúrate de que tus extensiones sean las correctas. A continuación, captura la contraseña de llave privada para el certificado de sello digital y el nombre de la persona que firma. Si la casilla almacenar certificado queda marcada, el sistema guardará tus archivos y contraseña para que no necesites subirlos cada que se realice un timbrado. Haz clic en siguiente para continuar. En este paso, se te presenta una carta manifiesto en la que autorizas el uso de tus datos del certificado de sello digital. Después de leerla, marca la casilla Aceptar y Firmar. Para finalizar la configuración, haz clic en Terminar. Con esto, el sistema te asignará un número de timbrado, que te servirá como identificación ante el PAC. En caso de que necesites cancelar la configuración de timbrado que realizaste, selecciona la empresa de la lista y haz clic en Cancelar timbrado en el menú de acciones. En el mensaje de confirmación que aparece, haz clic en Aceptar para cancelar tu configuración. Recuerda que no podrás llevar a cabo el timbrado de tus recibos de nómina, al menos que tu empresa esté configurada para realizarlo. Perfecto. Bueno, pues estos son los dos videos. Vamos a esperar para que se cargue la presentación. Muy bien. Estos son los dos videos. Uno es el de configurar el timbrado de nómina. Es por cada empresa, por cada razón. Por ahí estaba viendo una duda del nombre de representante legal. Esa es la persona dueña del certificado de diseño digital que están configurando en esa razón social. Bueno, este es un video, configurar el timbrado. El otro es cómo timbrar los recibos de nómina. Realmente son dos pasos muy sencillos. Muy seguro, la próxima semana vamos a tener un nuevo recibo de nómina que va a ser, digamos, que el producto del timbrado de recibo con la leyenda de lo que es el timbrado. Cuánto cuesta el nómina. Por la empresa, por ahí pueden entrar a la página de nómina.com. Vamos a ver a la siguiente. A la página de nómina.com y sacar su cuenta demo. Les voy a mostrar la página principal. Nómina.com, abajo de la derecha, en el botón de registro, se pueden registrar gratis por 30 días sin ningún compromiso. Y ahí pueden ver toda la información. En aprendo.nominax.com pueden encontrar la pantalla principal del lado izquierdo, pues todas las carpetas con videos, documentos, manuales para aprender a utilizar los distintos procesos de nómina. Y ahí van a encontrar también los dos videos de timbrados que acabamos de ver ahorita en el webinar. Cualquier duda, ahí la pueden consultar. Recuerden, también, si tienen dudas, pueden entrar, pueden mandarnos un correo a soporte.nomina.com o bien sacar su demo gratis por 30 días. Y una vez entrando al sistema, tienen acceso al chat de soporte o bien al chat de ventas. Cualquier duda respecto al uso del sistema o alguna duda comercial, les podemos atender ahí al igual en los dos chats. Y les mostramos también la nómina. Tenemos un grupo dentro de la nómina, el grupo de nominadas, que son de Twitter y son de Facebook. Bueno, vamos a tener respuesta a preguntas. Muy bien, Dani. Pues, gracias, Dani. Sí, vamos, si quieren al final, vamos a tener a Daniela, pues, contestando a todas las preguntas y dudas que tengan. Y, bueno, vamos a hacer tanto nada más la parte del cierre, Daniela, y regresamos contigo para ver las dudas que tengan. Bueno, pues, sí, en resumen de esta sesión, porque ya estamos en tiempo, es haber revisado que, bueno, hasta dónde va el avance de la aplicación gratuita del chat. Y después de ahí, pues, ver cómo se va configurando la información que ya nos dio. Por ejemplo, en este caso, toda la parte de los archivos de catálogo, los archivos de la guía de elaboración de una factura de nómina. Toda la parte que nos dio de los XLTs, que tienen que ver con la estructura del XML que vamos a compartir. Y toda la información que ya vimos al respecto. Algo importante es la cuestión de que, y de hecho preguntaron aquí mismo, es, ¿es necesario tener un sistema de nómina para poder hacer el timbrado? Hay opciones que te permiten nada más generar tu XML. Pero, si ya vas a pagar por un sistema, y si hay varios sistemas que te van a la opción, como lo es nominar, de tener un acceso por un precio muy justo, la verdad es que, pues, si ya vas a automatizar una parte, pues, automatiza la otra. Y, bueno, evítense problemas, te hagan la vida más feliz, ¿verdad? Pero, bueno, esto ya es la decisión de cada quien. Y, bueno, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron en este seminario. Aprovecho para decirles feliz Navidad, próximo 2014, espero todavía tener más información acerca del timbrado de la siguiente semana. Y reunirnos igual para ver qué es lo nuevo que nos da el SAP, ver si ya está la herramienta gratuita, conocerla y poder compartir con todos. Igual seguimos, seguimos en la parte de la nómina, dando mucha información. Por ahí anda Jesús y Ricardo y todos los que también nos ayudan en la nómina a compartir información de muy buena fuente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, Dani, pues, te dejo el micro. Yo me despido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo a todos. Y, bueno, Dani, se queda en el chat para estar con ustedes compartiendo acerca del sistema nominar. Una buena opción para esto que el SAP nos hace ahorita, pues, tener que tomar decisiones al respecto, ¿no? Bueno, pues, un abrazote y pasen muchas fiestas y seguimos en contacto a través de la nómina. En breve les mando, acuérdense que en la nómina publicamos tanto el video como la parte de la presentación. Así que, pues, ahí nos vamos a estar viendo y teniendo la información a la mano. Muchas gracias a todos los que participaron. Felicidades, un abrazo. Hasta luego.